Bienvenidos nuevamente a la unidad 2, cuyo tema es análisis financiero. En esta parte, o sea, su segunda parte, trabajaremos el material de indicadores. El contenido de esta segunda parte de la unidad 2 del tema análisis financiero incluye el conocimiento de los indicadores. Vamos a aprender qué es el WAC o costo promedio ponderado de capital. Luego veremos el ROIC y por último trabajaremos el EVA. Vamos a trasladarnos al tema de indicadores. Estos, pues, vamos a ver el WAC, vamos a ver el ROIC y vamos a ver el EVA. Ya hemos comentado que el EVA es una estrategia para poder, o un método para poder evaluar proyectos y hasta la misma empresa o negocio. Pero para poder evaluar EVA necesito evaluar ROIC y necesito evaluar WAC. Por lo tanto, empecemos por WAC. ¿Qué es WAC? Weight Average Cost of Capital. ¿Qué es esto? Es el costo promedio ponderado de capital. En otras palabras, lo que nos cuesta nuestro capital. Es una tasa de descuento que mide el costo de capital mediante la media ponderada entre la porción de recursos propios y la proporción de recursos ajenos. O sea, el costo del financiamiento más el costo que nos exige o el valor que nos exigen nuestros accionistas, les reembolsemos por la inversión hecha en la empresa. Es la tasa que mide el costo medio que nos ha costado un activo. Como les digo, se puede utilizar para proyectos como para el mismo negocio. En otras palabras, cuánto nos ha costado un edificio, un vehículo o cualquier activo financiero. O sea, títulos, valores, bonos, acciones, lo que quiera. Atendiendo a cómo se ha financiado el capital. Puede ser propio porque es aportación de socios o recursos de terceros que puede ser deuda. Entonces, vamos a evaluar el WAC para ver cuánto nos ha costado no solo los fondos propios, sino que los fondos prestados. Y obviamente hacer el promedio ponderado porque cada uno tiene un peso. El WAC mide el capital descontado de los ingresos y gastos de una compañía. O sea, es un componente de la fórmula usada para calcular el costo esperado del nuevo capital. Representa la tasa en que la compañía espera pagar por sus activos financiados. O sea, deuda más capital propia. Es un método para medir el costo de capital de una compañía. O sea, todas estas son definiciones de qué es el WAC. Probablemente cuando hagamos ejercicio les quede mucho más claro. Pero lo que quiero que entiendan en este momento es que el WAC es el costo. Lo que nos cuesta financiar nuestro negocio. Pueden ser fondos de desafortunidades o fondos de cualquier atrevedor. Vamos a ver la fórmula para calcular el WAC. Vamos a ver que tiene dos componentes. Una que es sobre el parque del capital y otra sobre la deuda. Ese KE que ustedes ven ahí es ese factor, ese porcentaje que nos exigen los accionistas de rentabilidad. O la tasa que ellos nos quieren cobrar por dejarnos su dinero colocado en la empresa. Por ejemplo, ese 15% que hablamos en la razón de rentabilidad es uno muy parecido. Porque eso es lo que los accionistas exigen. Llevarse de rentabilidad por el dinero que nos están colocando en el negocio. Lo vamos a multiplicar, si se dan cuenta, por la parte proporcional del capital que está colocado ahí para hacerle peso. Si se dan cuenta, CAA es el capital aportado o el equity sobre el total del capital más la deuda. O sea, la parte proporcional. Por otro lado, tengo el KDE que ese factor es el factor de deuda. Esa es la tasa de interés que nos cobra por el financiamiento de deuda. Pero tiene un factor especial, tiene un escudo fiscal. Ese uno menos T es uno menos la tasa del impuesto sobre la renta. Que en nuestro caso, si el impuesto sobre la renta es 25%, ese factor se convertiría en 0.75. Obviamente multiplicado por la parte proporcional del monto que está colocado en la deuda, que es ese D, sobre la parte de CAA más D. O sea, la parte proporcional para hacerle ese peso por algo es promedio ponderado. Por eso el WAC es el promedio ponderado del costo de capital, para darle un peso. Vamos a hacer ejercicios para que les quede más claro. Ya que vimos WAC, vamos a ver ROIC. WAC ya vimos que es el costo, pero ahora veamos qué es el ROIC. Return on Invested Capital. ¿Qué es el ROIC? Es una medida financiera del uso de una compañía del retorno sobre el capital invertido. Es decir, la medida de eficiencia en cómo una compañía usa el dinero que ha invertido en su negocio. Sirve para juzgar que también las compañías generan ganancias a partir del capital invertido en sus negocios. Se consigue cuando la rentabilidad operativa se divide por el capital invertido. O sea, si se dan cuenta, ahí está la definición. ROIC es igual al NOPAT. Que es el NOPAT, el Net Operating Profit After Tax, o sea, el EBIT, pero después de pagar impuestos. Dividido el capital de trabajo más dos activos fijos. También es el EBIT por 1 menos P, donde ya sabemos que es P, dividido el capital de trabajo más activos fijos. Si se dan cuenta, el ROIC es la rentabilidad. Si el UAC es el costo, el ROIC es la rentabilidad. ¿Qué tan eficientes somos generando rentabilidad después de los costos del capital? Entonces, el retorno de capital invertido, o ROIC, es un indicador clave en el valor del negocio, porque mientras más grande sea, mejor será el valor de mi negocio. En otras palabras, representa el retorno que una compañía genera en su proyecto o en sus proyectos con respecto a sus costos de capital, o sea, la rentabilidad. Cuando el ROIC es mayor que el UAC, se crea valor al invertir en esos proyectos. Cuando el ROIC es menor que el UAC, se dice que está destruyendo el valor por invertir capital en esos negocios. En otras palabras, si el ROIC es menor que el UAC, no le estoy generando rentabilidad. Me estoy comiendo el negocio por estar invirtiendo en este proyecto. Vamos a ver que el ROIC se presenta como un porcentaje. El capital invertido puede ser en edificios, en proyectos, en maquinaria, o compras de otras empresas, o hasta compras de activos financieros. Pero hay que ver que esta métrica tiene un pequeño problema, este indicador. Ese retorno de capital no especifica dónde se generó la rentabilidad, si de sus operaciones continuas o si es de un solo único evento, que podría ser, por ejemplo, la ganancia en el diferencial cambiario, porque está evaluando la rentabilidad, más no dice de dónde. Esta es una de las debilidades de este indicador. Notemos que ROIC y ROIC no son lo mismo. Recuérdense que ROIC, o sea, nuestra razón financiera de rentabilidad, se refiere a la riqueza generada por la inversión sobre activos, mientras que ROIC se refiere a la riqueza generada por la financiación retribuible. O sea, una cosa es la rentabilidad generada sobre los activos y otra cosa es esta. O sea, acuérdense que esos activos los tuvimos que financiar, tanto por los accionistas como por deuda. Y esa es la rentabilidad que estamos midiendo con el ROIC. Y por último, veamos nuestro último indicador, que es el EVA. ¿Qué es el EVA? Pues es el Economic Value Added. Es la base para el sistema de administración basado en valor. ¿Por qué está tan de moda? Porque permite evaluar cómo estamos administrando nuestro negocio y hasta podemos poner incentivos para nuestros administradores en base a los resultados. Vamos a ver que se basa en la planificación, en la alocación de capital, en presupuestos operativos, en medición de ejecución, en compensación por incentivos y comunicación corporativa. O sea, el EVA mide esta ejecución. Está todo esto englobado con este simple indicador. Es más que una métrica. Enfoca la administración en la creación de valor. O sea, ya vamos a ver más adelante que el EVA lo consigo, pues, evaluando el ROIC y evaluando el WAC. Pero va más allá. Hasta podemos hacer medidores o, ¿cómo explicarles? Es KPIs o pagos de bonificaciones en base a esta creación de valor. Obliga a los gerentes a enfocarse en la creación verdadera de riqueza y en la maximización de las inversiones de los accionistas. O sea, al incrementar el EVA, se eleva el valor de mercado de la empresa. Como estamos diciendo, el EVA es un método para poder evaluar proyectos y hasta el mismo negocio. Y por eso conlleva hasta mediciones de la gerencia o de la administración para lograr que cada gerente se enfoque en generarle valor al negocio. No solo meterse en proyectos que no generen valor o que simplemente se invierta y no generen rentabilidad, porque obviamente en base al resultado es como se bonifica. El EVA se calcula desde la rentabilidad operativa, o sea, del EVA. Se le resta un apropiado costo de oportunidad a los costos de todo el capital invertido en un proyecto o empresa. Monto que pudo haber sido invertido en cualquier lugar, pues. O sea, lo que estamos queriendo ver es el dinero que los accionistas le colocaron a nuestra inversión. Pues, tenemos que darle un costo de oportunidad, un valor que realmente no está medido por un precio, pues. Y es el que nos exige el accionista de rentabilidad. Es la rentabilidad económica, o sea, difiere de la rentabilidad contable, porque aunque ambas se basan en los costos de operación, le impone cargos al uso de ese capital, o sea, el costo de capital. El EVA es la rentabilidad operativa neta, menos impuestos aplicables, menos el costo de capital. No se olviden que el EVA no es precisamente un proyecto o una evaluación sencilla. Es un estudio completo y está registrado y patentado. Esto fue creado por Stern y Stewart. Se utiliza para muchas empresas. Muchas empresas lo han utilizado, aunque como es una marca registrada, no crean que se puede utilizar libremente. Si lo quiero utilizar igual, debo pedir y pagar derechos de autor. Pero muchos lo que hacen es cambiar un poquito el EVA y tropicalizarlo a cada negocio para que no se tengan que pagar estos derechos de autor. Como les digo, es un método muy útil, pero hay que tener también ciertas consideraciones que vamos a hablar a continuación. Hay que notar que el EVA lo evaluamos desde un punto de vista económico que tiene base en uno financiero. Si se dan cuenta en este slide, podemos ver este enfoque financiero porque todo radica o todo inicia desde la utilidad operativa, que es el EVA. A ese le restamos los intereses y a ese le restamos los impuestos y obviamente llegamos a la utilidad o a la utilidad... Vamos a notar que la evaluación que hacemos con EVA no es la misma evaluación que hacemos en la forma financiera o contable, porque a pesar de que nos basamos siempre en la utilidad operativa, que es el EVIC, al cual le restamos los intereses y le restamos los impuestos para que nos dé el ingreso neto o la utilidad final, como les comento, no es lo mismo que utilizamos desde el enfoque económico donde se evalúa el EVA. En este enfoque contable, si se dan cuenta ustedes, tienen la deuda, tienen el capital, tienen la tasa de interés, tienen la inversión de capital, pero este no es el enfoque de EVA. Este es el enfoque contable financiero. El EVA más allá y lo vamos a ver a continuación. Se podrán dar cuenta que a pesar de que el EVA empieza a evaluarse desde el EVIC o de la utilidad operativa, al cual se le resta siempre los impuestos para hacer el NOPAT, aquí a diferencia ya le restamos el costo de capital que le llamamos el WAC, o sea, lo que hemos venido aprendiendo, que es más que el puro costo de intereses, también implica el costo que nos exigen los accionistas o lo que les reembolsamos o les generamos de rentabilidad a los accionistas para darle un mayor valor a ese uso del capital para luego conseguir el EVA. Ya lo haremos más adelante en algunos ejercicios. Entonces, el valor de la firma o del negocio es igual al capital empleado más el valor presente de los EVAs futuros. El EVA es un método utilizado para evaluar y bonificar a los gerentes, tal como se los había comentado antes, para incentivar la eficiencia operacional y de capital, eliminando los proyectos e inversiones no rentables y lograr estructuras óptimas de capital. Es decir, tratamos de bonificar a nuestra administración o a nuestros gerentes en base a los resultados que nos da el EVA, porque sabemos que si tenemos un EVA creciente y con mayor valor cada año, estamos creciendo el negocio y generándole obviamente mayor rentabilidad a nuestros accionistas. Por eso es que de esta forma podemos bonificar a nuestros gerentes en base a sus decisiones sobre su administración, en base a invertir en proyectos que generen rentabilidad, no aquellos de que se pierda capital o aquellos proyectos que nadie los quiere echar a andar después de que se ha invertido en ellos. Y eso es lo que queremos evitar. A continuación, les muestro la fórmula del EVA. Si se dan cuenta, es el ROIC que ya vimos anticipadamente, menos el WAC por el capital empleado. El EVA aumenta cuando el ROIC incrementa, por supuesto, o cuando el WAC decrece. En otras palabras, el EVA aumenta cuando la rentabilidad sube o cuando el costo del capital disminuye. O sea, el capital empleado incrementa asumiendo que hay crecimiento rentable. También el capital empleado decrece en caso de que se pierdan activos monetarios. Entonces, ¿qué debo hacer para que eleva, incremente o que cada día valga más mi negocio? Pues, primero, podría ser incrementar la rentabilidad de los activos. Por ejemplo, puedo reducir el tamaño de mis inventarios o cobrar de una forma más eficiente y rápida. Esa es una forma para elevar mi EVA. También puedo reparar activos en vez de estarlos reemplazando o comprando activos nuevos. En otras palabras, puedo comprar activos usados o repararlos en vez de comprar nuevos para que eso bajen los costos. También puedo negociar tratos que requieran menos capital. O sea, muchas veces me piden el enganche más otros montos. Puedo ir negociando todo eso para bajar costos. Eliminar negocios o proyectos no rentables. Me acuerdo que muchas veces en los negocios estamos buscando proyectos que no me generan tanta rentabilidad, pero lo solicitan muchos individuos. Entonces, ir viendo cómo ir eliminándolos. Eso, por ejemplo, me salen con historias como este es el proyecto que toda la vida ha hecho el negocio. No es una ruta eficiente o es el producto original del negocio. Ya no es rentable, pero aquí lo tenemos. Esos son los que debemos ir eliminando. Incrementar financiamiento de deuda porque ya sabemos que la deuda es más barata que el costo de capital o el que nos exigen los accionistas. También invertir en crecimiento rentable, o sea, proyectos con valor presente neto positivo. O hacer un manejo o uso eficiente de los activos porque estos incrementan el EVA por medio de la mejora en el ROIC. También podría incrementar el apalancamiento financiero, pues este se incrementa al reducir el WAC. Podría ser también invertir rentablemente porque se incrementa el EVA siempre y cuando el ROIC de las nuevas inversiones exceda en el WAC. Entonces, hay muchos métodos que como administradores podemos hacer para mejorar el EVA. Ya les dije, no siempre hay que comprar nuevo, podemos reparar o no siempre hay que estar guardando o invirtiendo en esos proyectos que son de valor sentimental porque ya sabemos que no son tan rentables. O sea, es enfocarnos en aquellos proyectos o negocios que realmente le generan mayor rentabilidad al negocio. Notemos que el EVA no es infalible. Hay limitantes. Hay que cuidar la bonificación de los gerentes por medio del EVA porque se puede sustituir proyectos de corto plazo a cambio de proyectos a largo plazo ya que la medida es anual. Y como el bono también, entonces los gerentes a veces empiezan a sacrificar proyectos competitivos de rentabilidad a largo plazo a cambio de proyectos de corto plazo sin tanta rentabilidad solo por el interés de alcanzar la meta del bono por parte de los gerentes. Como les digo, hay que cuidar eso. No se debe perder el enfoque que la rentabilidad no es anual, sino que a largo plazo. Entonces, no la administración pues tiene que estar controlada obviamente por la dirección o por los accionistas. que el EVA no se convierta en el fin, sino que el medio. No puedo estar cambiando proyectos de largo plazo por corto plazo simplemente por el hecho de tener una bonificación. Mucho ojo con eso. Muy bien, hasta aquí la segunda parte de la unidad 2 de análisis financiero. Es decir, concluimos el material de indicadores. No se preocupen, vamos a hacer ejemplos de ejercicios al respecto. Por favor, continúen con la tercera parte. Gracias. Gracias. Gracias.